Muy buenas noches tengan todos ustedes. Les agradezco mucho su participación como cada día. Les agradezco mucho su participación como cada día. El día de hoy, por un problema técnico, no nos hemos podido contactar o comunicar con la plataforma de Facebook de Yo Soy Médico 17. Pero eso no es obstáculo para seguir con este tema. Posteriormente subiremos este video a esa plataforma. Quiero agradecer nuevamente a todos los que estamos puntuales como cada día con un tema de mucha trascendencia. Hoy en día, el ABC de la demanda con el doctor Jorge Luis Mariña Larena. Él es médico cirujano especialista en cirugía general, miembro de la Asociación Mexicana de Cirugía General, profesor en la Escuela de Medicina en su estado. Él es del estado de Chihuahua. Y sin más preámbulos, los dejo con él. Y al final, como ustedes saben, se tratará de contestar todas las preguntas que aparezcan en pantalla. Y aquellas que no se estarán enviando de manera oportuna como hasta el día de hoy. Sin más, doctor Jorge Luis, ¿estás en línea? Sí, nomás que no puedo activar el video. Me dice que está detenido el host. Bueno, lo que podemos hacer es... Puedes ir a hacer... Puedes dejar... Puedes mientras tanto... Ya poder tu presentación. Sí, correcto. Y otra vez, por última vez, intentarlo de la cámara. Creo que ya te lo va a permitir. Vamos a ver. Ya estás. Ya está tu pantalla y ya estás tú. Ya te vemos. Ya te vemos y ya está tu presentación. Bueno, ya no te vemos. Algo hiciste por ahí. Vuelvo a acceder a tu pantalla, por favor. Vamos a ver. Pero te acabamos de ver. Donde dice activar video. En la parte inferior del lado izquierdo. Ahí está. Ya te vemos. Ahora sí. Adelante. Los dejo con el doctor Marín Larina. Muchas gracias. Sí, muy buenas tardes. Este tema es básico, ¿verdad? Para entender y complementar la plática de ayer, ¿verdad? Porque se trató perfectamente bien todas las vías de responsabilidad. Y, fundamentalmente, alargaremos un poquito más sobre otro tipo de situaciones. Primero que nada, recordar nuevamente que tenemos un marco legal que cuando tenemos un problema nos van a demandar por las vías que ayer se comentaron, ¿verdad? Tanto por la vía penal, que se llama denuncia civil, que es una demanda, o por la vía administrativa. Antes de conocer todas las vías, necesitamos comprender ciertos derechos que, como acusados, que siempre vamos a ir a cualquiera de las vías que nos manden, tenemos derechos fundamentales, derechos constitucionales que debemos de ejercer antes, ¿verdad? Y conocer antes de enfrentar esa demanda. Los derechos más fundamentales del artículo 20, ¿verdad? Son cinco, tres de ellos lo estamos viendo en esta diapositiva, en que el número uno dice a que se presuma su inocencia mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por el juez de la causa. ¿Qué quiere decir esto? Que a nosotros normalmente cuando nos meten una reclamación por cualquiera de las vías vistas ayer, no se nos puede catalogar, ¿verdad? como negligentes, porque no se ha emitido ninguna sentencia o ningún laudo según la vía en la que estén y por lo tanto se están violando este primer derecho constitucional, ¿verdad? A que primero que nada se nos presuma nuestra inocencia. En ocasiones los medios de comunicación nos ponen inmediatamente como negligentes, ¿verdad? Entonces, precisamente este derecho es por el cual también nosotros podemos demandar a los medios de comunicación mientras no se tenga esa resolución. El segundo aspecto importante es que tenemos derecho a declarar o a guardar silencio. Esto quiere decir que debemos de ir a declarar cuando ya tengamos nosotros conocimiento absoluto, ¿verdad? del problema. Todo la carpeta de investigación que se nos tiene en el Ministerio Público, en la Comisión de Arbitraje, en el Juzgado Civil, etcétera. Y sobre todo ya ir con nuestro perito para que entre los tres, abogado, uno mismo y el perito, ¿verdad? Tengamos los elementos suficientes para nuestra defensa. Entonces, ese segundo derecho es importantísimo. Así como el cuarto, porque normalmente, ¿verdad? Cuando existe una reclamación, una demanda, lo más básico es que se base todo en el expediente clínico. Y recordemos que el expediente clínico, ahorita vamos a ver las pruebas, es una de las pruebas, ¿verdad? Que se presenta. Por lo tanto, tenemos muchísimas pruebas más que ahorita vamos a ver para complementar nuestra contestación de alguna demanda. Por lo tanto, ¿qué otras pruebas? Ah, pues entonces, esta misma fracción cuarta de este artículo 20 es que se nos reciban todos los testigos que estuvieron presentes en esa atención médica en la que se supone estamos nosotros demandados. Y cualquier otro tipo de pruebas, ¿verdad? Que creamos pertinentes y que nos ayuden a demostrar nuestra inocencia. También el quinto es importantísimo porque dice que las partes, es decir, tanto el acusado como el acusador, pues deben de tener una igualdad procesal para sostenerle la acusación o la defensa. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros deberíamos de entrar en igualdad de circunstancias, tanto en cualquiera de las tres vías que vieron ayer, para que nosotros tengamos esa igualdad procesal. y lo palpamos muy fácilmente cuando se nos cita a una comisión de arbitraje o se nos cita a un juzgado civil, cuando uno se presenta, si yo pierdo lo que me están pidiendo de la demanda. Y si el paciente pierde, el paciente no pierde nada. o al revés, si yo gano, pues no gano, absolutamente nada. En cambio, si el paciente gana, él gana la cantidad que está pidiendo, los daños y los perjuicios que supuestamente nosotros le causamos. por eso es importantísimo, ¿verdad? Que nosotros, cuando veamos por esta vía desde el punto de vista civil, por ejemplo, bueno, pues entonces agregar ese enunciado en donde tengamos la igualdad procesal. Y el octavo, también lo menos importante, es que el juzgador necesita estar totalmente convencido de la culpabilidad. Por eso se dice cuando una, cuando exista convicción de la culpabilidad del procesado. La gran mayoría de los problemas, sobre todo si hay defunciones en el manejo del paciente, la única manera de conocer la causa específica de la muerte, pues es cuando se realiza una autopsia. No existe ninguna otra forma de saber si exactamente ese paciente falleció por el mal manejo que le hicimos o tuvo otra enfermedad concomitante como un infarto masivo, como una tromboembolia, ¿verdad? Como un ABC, etc. Por lo tanto es muy importante que el defensor invoque esta fracción para hacer una autopsia y determinar específicamente todo. Este ABC es en la primera que es la A, ayer se las explicaron, es como afronto yo una demanda por la vía que se me, ya vieron la vía penal, la vía civil y la vía administrativa. Y nosotros tenemos que conocer también la B del ABCD de esa demanda, como cuál, ah, qué beneficio obtengo si ofrezco pruebas y si las ofrezco, cuáles deberían de ser. pues primero que nada el expediente clínico, un expediente clínico bien llevado, en donde anotemos nosotros todos faltantes, mal funcionamiento de equipos, etc. El peritaje fundamental, normalmente cuando a nosotros ya nos demandan, viene con un peritaje por parte de la parte acusadora. Entonces, nosotros, como tenemos esa igualdad procesal, tenemos que tener nuestro propio peritaje. Entonces, aquí la importancia del perito, que sea el que determine si el actuar de nosotros fue el correcto o si fueron circunstancias ajenas a nuestro actuar las que hicieron esa mala atención. La tercera, no menos importante, casi siempre en cualquier tipo de atención médica y sobre todo en cirugía, pues hay cuando menos cinco testigos de lo que pasó en ese procedimiento y esos deberían de ser llamados para que den su testimonio de que se hicieron bien las cosas. y la última, cuando por algún motivo en cualquiera de las tres anteriores no tengamos que hacerle ver al juzgador, esta visita a inspección consiste en que acompañados de una autoridad judicial ir al lugar de los hechos, es decir, urgencias, quirófano, hospital, donde sucedió y ver todo lo que debía de tener la institución para que nosotros ejerciéramos bastante bien nuestra función de médicos. En la sede del ABC, del ABCD, es la importancia de un colegio de médicos. La importancia es fundamental ya que ellos son los órganos de conexión entre nosotros y el Estado, es decir, la Dirección General de Profesiones. Por lo tanto, los colegios son fundamentales y tienen unas atribuciones importantísimas. Una de ellas es precisamente el proporcionar peritos. Por eso se insiste que los colegios de médicos entrenen peritos en cada una de las ramas profesionales y en la medicina general, para que sean estos expertos que conozcan todo lo elemental sobre cada una de las especialidades y sean los que den la opinión experta sobre nuestro actuar. Y la D, que es la última del ABCD, es la decisión muy personal de cada uno de nosotros de dar o no, contratar o no, un seguro de responsabilidad profesional. Y si nosotros, va a depender lógicamente de la el grado digamos de problemas que podamos obtener dependiendo de la especialidad. Por ejemplo, de los servicios más conflictivos, serían urgencias, terapia, anestesia, cirugía, etc. Si nosotros estamos seguros de nunca tener un problema, pues entonces no contratar el seguro, pero si en algún momento podemos tener cierto tipo de problemas, entonces hay que contratar un seguro de responsabilidad profesional. Las vías las pasamos rápido, ya que ayer fueron perfectamente bien vistas, la vía penal, en los juzgados penales, la vía civil, puede ser en un juzgado civil o también en las comisiones de arbitraje, tanto nacional como estatales. Y la vía administrativa puede ser a través de la ley federal de justicia administrativa, digo, de departamentos jurídicos, el tribunal federal, las juntas de conciliación y arbitraje o la cogeprisa a través de la ley general de salud. Las sanciones las vieron ayer, multa, prisión, inhabilitación. ¿Qué es lo que nos lleva a ser un delito? Pues el Código Penal Federal en su artículo 7 lo determina muy bien, dice que es hacer o dejar de hacer lo que se tiene que hacer. Entonces vamos a caer en lo que es un delito. Y estas acciones o omisiones pueden suceder de dos tipos de formas, en forma intencional o en forma no intencional. Y si nos vamos nosotros a la forma intencional que le llaman dolosa, es cuando nosotros, conociendo los elementos de tipo penal, que aceptamos un resultado típico. Quiere decir que existen todas las agravantes de premeditación, alevos y aventajas. En cambio, el delito de tipo culposo se dice que se produce un resultado típico que no se previó siendo previsible o previó confiando en que no se iba a producir en virtud de violar un deber de cuidado. Ese deber de cuidado nos lo da la ley general de salud que es curar, paliar, rehabilitar y prevenir. Entonces cuando no hacemos cualquiera de esas tres cosas incumplimos ese deber de cuidado. Pero también se tiene que tomar en cuenta las circunstancias y condiciones personales. Es decir, si la institución nos proporcionó lo suficiente y si el paciente estaba en un buen asa para que pudiera responder a la agresión quirúrgica o a la atención médica de otro tipo. Ahí vemos, ayer lo vieron esto, en donde también vemos que la prisión ya no es a partir de la promulgación del Código Nacional de Procedimientos Penales, ya no es que amerite la prisión preventiva, nada más el homicilio de tipo doloso. Entonces el delito médico siempre debe caer en el tipo culposo y puede enfrentar o debe enfrentar su proceso en libertad. El civil, pues son las sanciones, son dos, reparar el daño y reparar el perjuicio, que también fue perfectamente bien explicado el día de ayer. Recordar entonces que existe también el daño moral en el artículo 1916 del Código Civil Federal y es ahí donde nosotros podríamos demandar a los medios de comunicación porque si no se ha emitido una sentencia o un laudo y nos ponen como negligentes o culpables nos están afectando todo eso que ven ahí, afectos de coro o no reputación y hace procedente precisamente el daño moral. la vía administrativa las sanciones son generalmente cuatro amonestación multa clausura e inhabilitación temporal y ahí lo tienen en la ley general de salud en el 417 ¿verdad? cuáles son las es fundamental entender una cosa la ley general de salud sanciona al responsable sanitario es decir en mi consultorio particular yo tengo que cumplir con ciertos requisitos para poder atender a un paciente si no los tengo entonces ahí viene lo que es la amonestación la multa pueden clausurar mi consultorio o me pueden hacer un arresto hasta por 36 horas pero yo puedo el consultorio mío está cerrado pero puedo rentar uno enfrente y seguir con mi ejercicio profesional esa es una cosa importante que tenemos que entender por otro tipo sobre todo aquellos que son de confianza la ley general de responsabilidades administrativas también tiene esas cuatro sanciones amonestación suspensión del empleo destitución o inhabilitación temporal o definitiva esas son sanciones que también las vieron ayer pasamos entonces a la B que es el beneficio de ofrecer las pruebas y una de ellas y la más importante creo yo es el expediente clínico bien elaborado lógicamente es un documento básico como medio de prueba cuando nosotros asentamos ahí todo lo que le pasó al paciente y si contamos o no con todo lo necesario para realizar este ese procedimiento esa atención médica tiene que tener las valoraciones preoperatorias importantísimas cuando menos cuando menos el asa que nos da una idea de las condiciones que tiene el paciente antes de que nosotros lo sometamos a esa atención médica por la cual la respuesta va a ser más complicada conforme avanza el asa por ejemplo una cosa demasiado importante para poder determinar sobre todo el perito que haga el peritaje el grado de responsabilidad del equipo administrativo de nuestros directivos anotar faltantes y mal funcionamiento de equipo porque si los anotamos entonces la responsabilidad va a ser compartida con los que no nos hicieron o no nos proporcionaron los insumos porque es importante la fecha y la hora de las visitas la fecha nos dice el día de la semana en que nosotros hicimos ese deficiente atención y no es lo mismo de lunes a viernes que fines de semana y días festivos como también la hora tiene la misma relevancia porque este puede ser turno matutino vespertino nocturno fin de semana etcétera y recordemos que los hospitales cambian de nivel con el turno se dice que en el primer turno un hospital de tercer nivel es de tercero pero en el turno vespertino se convierte en segundo nivel y en la noche pues ya prácticamente cae de nivel entonces esa es la importancia de la fecha y la hora de los expedientes si nosotros hacemos estas cuatro cosas anteriores pues lógicamente el perito que lleve nuestro caso le va a ser esencial y fundamental ese expediente clínico entonces esa es la importancia de un buen expediente clínico llenado en forma adecuada y poniendo faltantes y mal funcionamiento de los equipos todo expediente y todo procedimiento sobre todo si va a ser invasivo requiere un consentimiento informado la ley general de salud dice que los usuarios tienen derecho a decidir libremente sobre la aplicación de procedimientos diagnósticos y terapéuticos libremente y que en caso de urgencias o una urgencia transitoria la autorización será otorgada por el familiar que lo acompañe o su representante legal pero en caso de no ser posible todo lo anterior entonces se procede a preservar la vida del paciente dejando solo constancia en el expediente clínico esto quiere decir que nosotros en las urgencias no se requiere consentimiento informado pero en todo lo demás que no es urgencia requiere consentimiento ya que a falta de consentimiento el paciente nos puede demandar por daño moral y procede pero aquí este artículo 51 bis 2 de la ley general de salud es fundamental entender eso las urgencias no requieren consentimiento la segunda prueba indispensable también es la la pericial médica en donde el perito tiene que entender que la atención médica no es lo mismo que el acto médico porque el acto médico lo comete el médico con el paciente y la atención médica es todo el conjunto de servicios que se que son necesarios para que la institución nos proporcione los insumos el paciente este nos proporciona dependiendo de su asa un buen o mal estado o una buena o mala evolución y el médico vea su obligación de medios es decir poner a su alcance sus conocimientos y sus recursos técnicos todo esto toda esta pericial viene en el código nacional de procedimientos penales en el 368 ¿cuál es la importancia de un perito? ¿y por qué es un complemento del abogado? porque normalmente como pueden ver ahí el proceso el proceso va a iniciarse con la demanda y es cuando el abogado o el médico contrata el abogado para que se haga cargo de la demanda hacia adelante es decir que se lleven a cabo y se respeten todos sus derechos que no se pase ninguna cita que se vaya llevando legalmente bien y respetando todos los derechos de de su defendido de aquí para adelante en cambio el el perito tiene que investigar de la demanda hacia atrás es decir va a tener que investigar la causa la causa siempre va a ser una atención médica que para el paciente fue deficiente y tendrá que encontrar una relación causa-efecto y el efecto siempre van a ser dos situaciones o lesionamos al paciente o el paciente falleció esas dos son los efectos y nosotros tenemos que investigar precisamente esa función es del perito el perito investiga hacia atrás y el abogado que no se pase ni un solo procedimiento que no esté sustentado el perito pues es fundamental ya que él va a tener que ir investigando esos delitos es decir si hubo una lesión qué tipo de lesión si hubo un homicidio en qué circunstancias se llevaron a cabo si nos vamos primero a lo que es una lesión ustedes saben que siempre se hace un certificado previo de lesiones enseguida pedimos una valoración y puede venir cualquier especialista y hace su valoración que podríamos decir que es un certificado intermedio y luego después en la nota de alta hacemos un resumen ¿verdad? que se puede tomar pues como un certificado definitivo pero es muy importante revisar todo el expediente pero también revisar el paciente para ver si tiene o no lo que dice que tiene el otro delito que se tiene que investigar por parte del perito pues es el homicidio y aquí es donde es fundamental certificar la muerte y encontrar la causa específica de la muerte fundamental porque si no hay causa específica de muerte no se puede saber de que murió el paciente por eso respecto al homicidio tanto la ley general de salud como el reglamento de la ley general de salud en materia de atención médica determina ¿verdad? que los certificados de defunción y de muerte deben ser expedidos una vez que se compruebe el fallecimiento y que se determine sus causas si no se determinan las causas entonces estamos en una suposición es fundamental que cuando hacemos un peritaje por un paciente que falleció exijamos que se tenga una autopsia pues la única manera y está por ley tanto en la ley general de salud en el 391 como en el reglamento de atención médica en el 91 la tercera prueba son la prueba testimonial en esa testimonial ¿qué es lo que nos interesa? bueno pues nos interesa el personal administrativo ya que ellos son los que proveen los insumos necesarios de todo tipo para que nosotros complementemos esa atención médica ¿quiénes serían? pues desde los directores hasta los encargados de área que son precisamente vea los que deben proveernos de los insumos necesarios y luego también al personal operativo que son desde médicos enfermeras auxiliar camilleros todos los que hayan tenido que ver en esa atención médica para que nos confirmen nuestras aseveraciones es importantísimo entonces y esto viene en el 360 del código nacional de procedimientos federales el tribunal no podrá dejar de examinar durante la instrucción a los testigos cuya declaración soliciten las partes entonces es fundamental este esta prueba y la última dice que será la prueba de inspección todo aquello que sea apreciado por los sentidos y se considere totalmente necesaria y además en esa al practicarse una inspección se puede este con la autoridad correspondiente se tiene que llevar un registro de todo lo que se hizo y en eso viene en el 267 del código nacional de procedimientos federales y también la importancia de los colegios de profesionistas porque en lo relativo a un problema médico legal son los que tienen la obligación de formar listas de peritos profesionales por especialidades y que además según la ley reglamentaria del quinto constitucional serán las únicas que sirvan oficialmente y además son varias atribuciones que tiene pero debería de tener cuando menos cada colegio cada colegio en cada estado cada colegio estatal tres mínimo tres peritos profesionales el artículo 21 de esta ley reglamentaria que es la la ley de profesiones dice que hay una hay una dependencia que de la Secretaría de Educación Pública que es la Dirección General de Profesiones que se encargará de la vigilancia del ejercicio profesional y será el órgano de conexión entre el estado y los colegios de profesionistas y estos colegios pues son las agrupaciones médicas que incluyen a todos los médicos tanto generales como de especialidad y por último en el ABCD en la D es la decisión de contratar o no un seguro de responsabilidad si decidimos contratarlos pues debe de tener puntos esenciales a favor de nosotros que son generalmente esos tres prevención es importantísimo que un seguro una compañía de que se dedique a a seguros de responsabilidad profesional nos dé pláticas de prevención nos mande folletos nos como esta una videoconferencia importantísimo si ese seguro carece de ese tipo de cosas pues ya le faltó un 30% el segundo es la asesoría y la protección que quiere decir esto que se haga cargo de los gastos peritajes acuerdos sentencias laudos acuerdos es decir no todas las compañías de seguro se hacen cargo de los acuerdos por fuera antes de que se llegue a un laudo o a una sentencia casi todos quieren que se llegue a un laudo y a una sentencia para poder pagar y es importantísimo un acuerdo porque pues con la firma de dos testigos ya este sin llegar a dar el total de lo que se pide y que el seguro reconozca ese tipo de protección y por último el pago de daños y perjuicios es decir nosotros contratamos un seguro y que que sea suficiente ¿verdad? de dos a cinco millones porque acuérdese que los las demandas por responsabilidad civil o por daño moral son de millones muchos seguros que tienen una cobertura de cuatrocientos quinientos mil pesos pues no no alcanza definitivamente entonces este eso es el ABC ¿verdad? de todo conflicto médico legal para tener nosotros esa noción y no estar este en total incertidumbre no sé si tengan alguna duda o pregunta ¿verdad? o no o no o o o o o Gracias. 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 Ah, ok. Entonces... Aquí tienen... Entonces... Vamos a ver... Aquí hay una pregunta que dice... El certificado de función en caso de un fallecimiento por COVID, como debe ser redactado, los causales de la muerte, los peritos registrados en el proceso deben cada año estar vigentes o por cuánto tiempo hay que renovarse el seguro de responsabilidad civil o muerte del paciente por COVID. Bueno, hay un certificado de función específico que tiene que llenarse para todos los pacientes por COVID. Eso lo proporciona la Secretaría de Salud y deben de estar en todos los hospitales. Gracias. María Enriqueza nos pregunta... Permítame aquí... ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? Aquí... Para poder... Aquí está ya. Bueno... ¿Qué opina de la mediación penal en caso de una denuncia médica? Tengo entendido que la vía penal es cuando uno acepta su culpabilidad. Esa mediación es para minimizar el procedimiento penal. Pero la mediación como tal es excelente porque es donde se ponen de acuerdo paciente y familia y médico y se llega y se aclara muchísimas dudas. Muchísimas dudas y se minimiza totalmente el problema porque muchas veces aclaraciones, disculpas y todo eso se pueden hacer en esa etapa de la mediación. Felicidades, bien abordado el tema, mi compañera y amiga la doctora Elena López Gavito. Carlos Rodolfo, ¿cuándo se llega a un acuerdo en una demanda fuera de tribunales firmado el acuerdo estoy libre de demanda? O sea que... El acuerdo tiene que ser desde el punto de vista civil, apagar los daños y los perjuicios. Pero él tiene todavía la libertad de escoger la vía penal, ¿verdad? Para pedir otro tipo de cosas, otro tipo de sanciones como lo vieron ayer. Entonces, cuando menos la cuestión civil sí queda a salvo en ese acuerdo. María del Coral dice, en el marco del COVID requerimos solicitar insumos para el equipo de protección personal, el cual no se nos proporciona. Ayer lo vieron en el artículo 132 de la Ley Federal del Trabajo, dice claramente que la institución, los directivos deben de proporcionar el equipo adecuado y de minimizar los riesgos en que ustedes se enfrenten. No se puede, a nadie, nadie puede estar obligado al imposible. Si ustedes están tratando personas con COVID y no les dan el equipo indispensable para el manejo. ¿A qué me refiero con equipo indispensable? Me refiero a que si están en las terapias, si están, si son anestesiólogos o si están en urgencias haciendo RCP, pues se necesita mayor, mucho mayor equipamiento a que si son nada más en hospital o en otros servicios que sean, donde no hay ventiladores, ¿verdad? Donde no hay partículas en el aire, pues ahí no hay ningún problema. Pero si están tratando, si están en esos tres tipos de servicios, tiene que tener todo lo indispensable para poder atender un paciente. No los pueden poner en peligro. No los pueden poner en peligro y tienen que forzosamente darles ese equipo. El doctor Salvador Virchis, gracias. Alfonso, Gerardo, felicidades desde Veracruz. Jorge, excelente conferencia. Gracias. Y complementa la de la doctora Elena María del Corral. ¿Debemos hacer un acta ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos? Acta, no entiendo la pregunta, ¿acta para qué? Aline Pérez, en caso particular de atención del paciente COVID, si nos negamos a atenderlo por la falta de equipo de protección personal, ¿tendríamos algunos problemas? O sea, donde se exige, donde tiene que tener todo el equipo es en las tres áreas que ya comentamos. En las demás áreas no se necesita, no se necesita todo el equipo que se requiere. Igual que en cirugía, si no tenemos todo para operar, pues no debemos entrar a operar. Pero en todos los servicios que no requiera equipo tan especial, pues nosotros deberemos de atender al paciente. Carlos Rodolfo, o sea, quiere, o sea, que quiera más dinero. No, pues más dinero ya no, porque el acuerdo casi siempre es por la vía civil, Carlos. O sea, se tendría que ir por otra vía, que es la vía penal. Y Orlando, Antonio dice, es difícil. Norma Leticia, expediente clínico en el medio electrónico puede ser modificado y no aceptado. El expediente clínico es una ayuda tremenda, pero recuerden que tiene una falla, que es la del consentimiento informado. Mientras no se digitalice la firma electrónica de cada paciente, ¿verdad? Pues no se puede hacer el expediente electrónico el consentimiento informado. Todos los consentimientos informados tienen que ser escritos y firmados por los pacientes y los testigos. Entonces, ese es el único inconveniente respecto al expediente clínico. Muy bien, en el... María Enriqueta, excelente plática, saludos desde Pachuca, un abrazo. Rafael Jiménez, gracias por su plática. Mencionaba usted que nunca ganamos nada después de una demanda. En caso de ganarla, no tenemos derecho a contrademandar por daño... O nuestra imagen, no solo los medios de comunicación o sea el paciente. No, por supuesto. Si la demanda viene por la vía civil, ahí lo vieron ustedes, invocamos un artículo del código para que... Hacer la reconvención que es la contrademanda y en esa misma demanda nosotros poner, ¿verdad? Lo que requerimos del paciente. Y si nosotros queremos acusarlos de daño moral, entonces sí, es otra demanda que tenemos que ponerle al paciente, al medio de comunicación o al que ustedes quieran. De todas maneras, se puede hacer ya sea tipo reconvención en la misma demanda o agregar daño moral en una demanda aparte. Norma Leticia, dicho expediente en el consultorio. Ah, o sea... Pues se supone que no se puede reescribir el expediente electrónico, entonces no tiene por qué modificarse. Le digo, el único inconveniente del expediente electrónico es que los consentimientos informados pues no están todavía incluidos ahí. Y luego Orlando Londoño dice... Es difícil encontrar una compañía que respalde la responsabilidad profesional. la mayor no cubre los puntos que usted señala, ¿sí? ¿Cómo no? La compañía que nos está haciendo el favor de dar estas pláticas lo respalda. Todos. La Oribet García, ¿cómo es el proceso de solicitud para el certificado de defunción? Todos los hospitales tienen, ¿verdad? Certificados de defunción. Los elabora la Secretaría de Salud y los distribuyen a todos los hospitales. Entonces... El formato no tiene problema. El problema es cuando ustedes no conocen la causa específica de la muerte. Todos los certificados de defunción, viene ahí quien lo llenó. Tiene que estar llenado por el médico. Por el médico tratante de preferencia. No otro médico que no va a conocer la causa específica del problema. Entonces, básicamente el formato no tiene chiste. Debe estar en todos los hospitales. Carlos Rodolfo. Cuando un paciente tenga diagnóstico de COVID, pero nuestras autoridades dicen lo vamos a manejar como neumonía típica, ¿es legal modificar la causa de muerte? Siendo que el familiar ya sabía que se le puede enfrentar. No, no es legal. Si usted tiene ya comprobado que es COVID, le tiene que pagar COVID. No más que como lo explicamos, ¿verdad? Tiene que tener las pruebas de que murió de eso. Porque hay muchas neumonías atípicas. No nada más el COVID. Entonces, por eso se necesita la causa específica de la muerte. Y para hacer eso, pues se necesita autopsia. Si no tiene autopsia o si no tiene confirmación con las pruebas de COVID, pues entonces siempre será una neumonía típica. Erika García. Una paciente llega con un probable embarazo ectópico no roto al hospital por dolor moderado, descartándose por el departamento de radiología. La paciente refiere mejoría del dolor y a la exploración no tiene dato de abdomen agudo. Se da de alta, comentándole el riesgo aún de tener un ectópico, pero aún no se ha manifestado para seguir vigilando. Y 12 horas después presenta dolor con estado de shock por ruptura de ectópico en medio del médico de urgencias. Alega mal prácticas del médico. Mi opinión es mala evaluación radiológica. ¿Qué opina? Bueno, como todos los estudios, no todos tienen 100% de efectividad. Y va a depender mucho del tipo de sonógrafo que tenga y depende, es operador dependiente. Entonces, definitivamente, pues no es el 100% de seguridad en que tenga uno un ectópico. No se da al 100% al radiólogo de que sea exactamente el que tenga que darnos una con certeza absoluta el diagnóstico de embarazo ectópico. ¿Por qué? Porque va a depender de muchas cosas. El tipo de aparato que tenga, el grosor del panículo adiposo, etcétera. Incluso muchos radiólogos dicen, debido a los otros, se sugiere un ataque. Entonces, ahí es donde debe andar uno con cuidado. Doctor, también tiene muchas preguntas en la sección de preguntas y respuestas. En la parte inferior de la pantalla. ¿De los participantes? A ver. Aquí vamos. Aquí vamos. Aquí vamos. ¿Cuánto tiempo después del sepelio se puede llevar a cabo la exhumación para la autopsia? No hay un término. Usted pide la exhumación. Si todavía hay algo en ello, pues, se exhuma y se hace la autopsia. No es un tiempo específico. Siempre y cuando exista evidencia, exista todavía cadáver. Si es un problema, si es una... ¿Qué le diré? Que se vaya al hueso, pues va a estar ahí mucho tiempo. Si es una cosa nada más en sangre, pues va a estar menos tiempo. Carlos Rodolfo dice, en caso de llegar a la fase 4 y no haya ventiladores y se nos da la orden de desconectar de ventiladores a los adultos mayores para otorgarle a los más jóvenes que van llegando, es legal esto como ocurre en Italia, no tenemos todos el mismo derecho a la salud y familiar no puede, por supuesto. Todos somos iguales, ¿verdad? Y esa indicación, pues, necesita ser por escrito del directivo que está dando esa orden porque, pues, no se pueden desconectar. Ni se deben desconectar. Norma Leticia, no es por la firma, es nuestra defensa de lo que hicimos. El estudiante clínico apuntamos a los pacientes hasta los estudios que uno solicita y ellos no lo llevan. Ellos no lo llevan y nos pueden demandar. El estudiante clínico, pues, cuando le hacen una demanda, ese expediente lo va a requerir una de las autoridades, el Ministerio Público, las comisiones de arbitraje, el abogado defensor, etc. Y ahí, ese expediente, pues, va a tener que estar vaciado en hojas, foliadas, firmadas y ratificadas, supuestamente, ¿verdad? Para saber que sean legales y, pues, no debe haber modificaciones. Por eso es importante recordar que ese consentimiento lo firman dos testigos para que, en caso de que haya modificaciones, a través de la testimonial se vaya haciendo, se vaya complementando ese expediente. O se la pongo de otra manera. Aún sin expediente, con todos los testimoniales, por ejemplo, en un acto quirúrgico, que está el anestesiólogo, el ayudante, el circulante, el instrumentista, etc. Podemos hacer un expediente, claro que, desde el punto de vista legal, un expediente en donde sepamos exactamente qué pasó con esa atención médica, aunque no existe el expediente. Gerardo, usted dice, o sea, que los pacientes deben llegar, será llenar a puño y letra el consentimiento informado, ellos mismos, estudiar riesgos y posibles complicaciones, ¿no? ¿Qué dijo? No, ellos no, simple y sencillamente, nosotros explicar y explicar cuáles son los riesgos, cuáles son los beneficios, y él firma, y el testigo de él firma, el familiar, entonces ya están enterados, tiene que ser con la propia letra del paciente. Doctor Mariñal, ¿hay más preguntas del lado izquierdo? ¿Ya pudo verlas o yo se las leo? A ver, por favor. Dice el doctor Ángel Marín, doctor Ángel, dice, el alto riesgo de contagio, el hecho del contagio de asintomáticos, sobre el equipo de protección adecuado, desde la recepción, trabajo social, consulta externa, y enfermería que recibe un paciente. Ay, ya se me perdió, ya ven. Es que son muchísimas más preguntas. Ah, bueno, dice, ¿y enfermería que reciba un paciente para tramitar consulta, medicina general o familiar que refiere al paciente otorrino y no se diga urgencias, quirófano y áreas de espasmados de COVID? Hasta 10% de contagio de personal de salud hace la protección obligada. Pues es un comentario. ¿Qué opinas, doctor? No, doctor, todo el personal de salud tiene que traer la protección básica. Todos. Nada más las tres áreas que les comento es la que tiene protección específica, más completa, incluyendo quirófano. Pero tenemos que tener nuestro cubrebocas, nuestra careta, siempre con guantes, tejidos y vestidos normales. Ok, la doctora Luz María Rivas Moreno dice, felicidades, excelente plática, doctor. Pregunta, ¿es legal que una demanda se vaya a una demanda penal sin pasar a la Junta de Conciliación de Arbitraje, que finalmente fue por razón de su creación? Yo creo que se refiere a las comisiones de arbitraje. Bueno, es que son vías diferentes. La vía penal es vía penal. La vía civil es donde sí viene que entre a través de una comisión de arbitraje o a través de un juzgado civil. Y no es que sea legal. Si puede, puede entrar en las dos. De acuerdo. Ahí es la resolución que se haga. Ok, la doctora María del Coral, Patricia, nos dice, le dice licenciado, doctor, ¿cómo ve? Dice, muchas felicidades por su excelente plática. Mi pregunta es con respecto a la solicitud del equipo de protección personal para COVID. El documento debe de dirigirse a parte del director y al área administrativa. ¿Se debe dar alguna otra dependencia, incluyendo a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, o bien realizar un amparo? No, el amparo se realizaría para no ejercer en esas condiciones. Como le digo, nosotros, el equipo de salud lo que tiene que tener es su equipo, su protección básica. Muy bien. Si no se proporciona esa protección básica, entonces nadie está obligado a lo imposible. Dos preguntas más. Dice Nicolás Hernández, dos cosas. Primero, ¿quién entrena al perito del colegio médico? Y la segunda, ¿se tiene que tener un reconocimiento o diploma como perito? Sí, para ser un perito profesional se debe de tener un entrenamiento. Bueno, la Asociación Mexicana de Cirugía y la Federación de Colegios de Especialistas en Cirugía General tenemos un curso que damos básico y avanzado para entrenar a todos los profesionales de la salud en cualquier rama, en cualquier especialidad y en la medicina general. Pero precisamente donde se toman en cuenta las tres situaciones, porque casi siempre toman en cuenta nomás el expediente clínico y nomás la atención que le brindó el facultativo al paciente. Nunca meten, si proporcionó o no, suficiente equipo, material o el insumo requerido, las instituciones, o sea, los directivos. Muy bien, dice el doctor Luis Mendoza, ¿los laboratorios de análisis clínicos pueden ser sujetos a demanda de daño moral? ¿Cuando no hicieron el diagnóstico o qué? Sí, en cualquier momento, digo... Todos son sujetos a ser demandados por cualquiera de las vías que explicaron allá. Ok, el doctor Alexis Vargas dice, cuando un paciente demanda, pero al mismo tiempo, pero el mismo paciente se dio de alta voluntaria en una institución y pide que sea reembolsado lo que pagó en un hospital privado, ¿procede? Sí, procede. Se da de alta por inconformidad, a menos que en el alta, en el alta, en el alta, ¿por qué se va de alta? O sea, generalmente las altas voluntarias, pues son inconformidades. Ya desde ahí sabemos que va a venir una demanda. Ok, la doctora María Magdalena Velasco, buenas noches. Si se demanda a los medios por daño moral, por dar una noticia sin confirmar, ¿procederá la demanda si finalmente se comprueba mala práctica del médico o solamente procede si finalmente resulta inocente? No, pues claro que procede, porque me refiero a que el daño está causado antes de que haya una sentencia o un laudo, y ya lo tomaron como tal. Entonces, el 1916 del Código Civil, ahí dice perfectamente que es cuando se afectan todo ese tipo de sentimientos, independientemente del resultado. Jairo, no estuve en la plática de anoche, pero me gustaría saber cómo procede con los pacientes menores de edad que sus padres no les permiten tener transfusiones sanguíneas en casos de urgencias. Bueno, recuerde que la urgencia no requiere consentimiento. Incluso al testigo de Jehová, que son los que rechazan este tipo de cosas, si está ya en peligro la vida de ese paciente, entonces hay que transfundirlo. Hay que transfundirlo. O sea, nosotros tenemos que salvarle la vida a un paciente. Y si no lo hacemos, incurrimos en responsabilidad profesional. El doctor Eder Corona, ¿es necesario en un colegio médico o en alguna asociación tener un perito por especialidades, ya sea en la rama médica o dental, o de cualquier otro rubro? Sí, comentaba yo que es fundamental tener cuando menos tres peritos por cada colegio médico, ya sea el colegio médico general o el colegio de cada una de las especialidades. Dice, los consentimientos informados, ¿nos apoyan con ellos? ¿Dónde puedes solicitarlos? Ya lo comentamos en el correo, atención.mlc.com. La doctora Carla Guzmán, Eder Corona, hola, buenas noches. En mi caso, que soy médico familiar y si me llega un paciente con síntomas de caso sospechoso y me solicita la prueba, pero como indicación tenemos que solo se aplicarán a una de cada 10 pacientes y eso lo sustento en mi nota de expediente clínico y el paciente se realiza la prueba de forma privada y resulta positiva y el paciente me manda, ¿eso procede en mi contra? Pues si la tiene y no la hizo. Depende de si le están dando el insumo. Ok, el doctor Eder Corona, para poner la hora en las notas de evolución, ¿dónde describimos el procedimiento de lo que hicimos? ¿Ponemos la hora de la cita agendada o la hora cuando empezamos a trabajar el procedimiento? Y también, ¿se pone la hora en la que se terminó el procedimiento? No, nada más se pone la hora en la que uno empieza. Yo empiezo una cirugía a las 11, pues le pongo 11 y voy a pasar visita a las 12.30, le pongo fecha y hora de la hora que estoy haciendo la nota. El doctor Martín Rafael Aragón, hay es que muchas preguntas. Nos dice por aquí, aquí está, el doctor Francisco Basurto, dice, buenas noches, Abraham, buenas noches, doctor Marín en la arena. El doctor Ángel Marín, dice, el alta voluntaria me libera de responsabilidad si ha explicado la necesidad de hospitalización y lo que médicamente debe hacerse, sobre todo porque es común que vayan con charlatanes que harán lo que ellos quieran a cambio de dinero, incluyendo hablar mal respecto a lo que se proponía médicamente correcto, manipulan. Si el alta voluntaria, si se le pone ahí, ¿cuál es el motivo del alta voluntaria? Si el alta voluntaria se va con un paciente estable que no es urgencia y se explica todo, ¿verdad? Entonces, es importantísimo poner todo lo que está, el estado físico que tiene ese paciente en ese momento. Y por eso se le pone fecha y hora, suponiendo un ejemplo. Son ahorita las 8 con 10, entonces 20 con 10. en este momento se encuentra así y así porque cuando llegue al otro hospital del cual lo va a recibir después de que se dio de alta va a ser totalmente diferente recuerden que las notas de alta tienen que firmarse también con testigos Ok, el doctor Martin Rafael Aragón ¿Qué y quiénes deben capacitar a un médico perito? ¿Hasta dónde es obligación del perito estar siempre en toda demanda que involucre a un colegiado? ¿Y hasta dónde cae en responsabilidad al propio perito una opinión pericial? Bueno, cae en responsabilidad cuando miente cuando quiere favorecer a alguien y las evidencias son en lo contrario ahí cae en una responsabilidad hay varios tipos de responsabilidades administrativas, penales, civiles las mismas que tiene para ejercer la medicina se tienen para ejercer el peritaje ¿El doctor José Carlos Chávez podría existir en el acto médico en alguna ocasión ¿El dolo eventual? No Nunca Muy bien Soy chilarios Respecto a la recomendación de asentar en el expediente clínico la falta de insumos o equipos ¿No sería mejor hacer una notificación por escrito al jefe inmediato y guardar copia de recibido del documento? Ya que el expediente no debe convertirse en un documento de gestión No, el expediente es un expediente de evoluciones y sucesos clínicos no para andarnos peleando y ponerle ahí nada más se pone lo que nos falta o sea es decir si yo voy a operar y no tengo sangre ¿Verdad? Vamos a a caer en en el checklist donde dice que si si el paciente puede sangrar más de medio litro y si tenemos a disposición la sangre y le ponemos que sí si la tenemos pues que bueno y si no la tenemos tenemos que ponerle que no aunque no venga ahí en el checklist entonces hay que hacer las cosas como se deben de hacer y si no nos lo proporcionan y no es urgencia no se hace si es urgencia se tiene que hacer con lo que tenga nada más se anota tiene que anotar Ok, la doctora Erika García no sé si ya la leíste pero dice una paciente llega con un problema con un probable embarazo ectópico no roto al hospital por dolor moderado descartándose por el departamento de radiología ¿Ya la leíste? ¿Verdad? Sí Es que no están obligados a resultados al 100% ¿Cuándo es procedente el daño moral? Cuando le afecten los sentimientos el decoro el honor la reputación la vida privada cualquiera de esos se encaja en daño moral Ok Clara Pérez excelente plática Anke Kleiner dice esta plática la podemos pedir con médica legal para tenerla en cada colegio bueno quiero comentarles que todas las pláticas que están generando todos estos días a las 8 de la noche las tendré están publicadas en la página de Facebook de Médica Legal Center y en la página de Facebook de Yo Soy Médico 17 en ambas páginas están toda esta información y pueden repetirlas todas con mucho gusto quiero mientras tanto vamos a contestar unas preguntas más sin embargo además quiero invitarlos a que sigan conectándose el día de mañana tenemos la plática de responsabilidad civil con la licenciada Carla López y a partir de la próxima semana continuamos con este siglo de seminario el lunes tenemos lunes de COVID tendremos a una doctora extraordinaria que trabaja en una unidad de cuidados intensivos y vamos a hablar del COVID en las unidades de cuidados intensivos también veremos la próxima semana como adelanto el manejo del cadáver de COVID-19 nos estará acompañando la doctora Judit Ávila y tendrá muchos más invitados con temas también extraordinarios ya les estaremos llegando a hacer la información y por favor les pedimos que puedan compartirla con sus compañeros el doctor Alfonso Pérez Morales desde Veracruz buen amigo felicidades de Veracruz Jorge Luis excelente conferencia y complementa la de ayer de Lenita doctor Pérez Morales gracias Eugenia Ruiz de Oaxaca en su experiencia cómo ha respondido a los seguros que contrata la Secretaría de Salud bueno pues no trabajo con la Secretaría de Salud trabajé en el seguro social pero a veces la misma son seguros que que los abogados le recomiendan a uno que mejor se declare culpable ahí usted saque sus propias conclusiones tenemos a la doctora Ana María Ana Maura Trujillo cuál es la forma como se eligen los peritos de cada especialidad no no pues es yo estoy en un colegio por ejemplo el colegio de cirugía y yo quiero este hacer el curso de peritos pues lo contrato a a la federación o lo pido soy colegiado de Chihuahua entonces Chihuahua pide el curso a la federación de colegios de nosotros en cirugía y y tomo el curso el curso básico y el curso avanzado y ya me convierto en perito la misma federación da una credencial de perito este profesional ok vamos a pasar una más y lo que vamos a hacer es de que todas las vamos otra vez a tomar y las vamos a contestar yo les pido que si en 24 horas no llega su la contestación a su pregunta puedan ayudarme enviando un correo a atención.mlc arroba y gmail establezcan para quien va a dirigir a la pregunta de los expositores pongan su pregunta y en 24 horas siguientes más tarde regresará yo espero que sea mucho más rápido ya todas las cartas de consentimiento al menos las que se solicitaron hasta el día de ayer tengo entendido que se entregaron y si alguien más requiere esas cartas de consentimiento especiales de COVID con mucho gusto no las puede solicitar acuérdense que hay para adultos para pediátricos y también el adendum para cualquier otro procedimiento que no sea COVID estableciendo ese riesgo Javier Elizondo ¿qué opina cuando hay una demanda a un médico y antes de llegar a un lado laudo o sentencia sería mejor llegar a un convenio como dice el dicho es mejor un mal arreglo que un buen pleito bueno si nosotros tenemos la responsabilidad y podemos negociar es muchísimo mejor así como lo acaba Esther muy bien bueno pues entonces estaremos enviando el resto de las preguntas que nos hayan hecho al doctor Maríñel Arena nos las pueden seguir haciendo también a través del correo atención.mlc arroba gmail.com con esto agradecemos al doctor Jorge Luis Maríñel Arena su exposición muchísimas gracias doctor y agradecemos también de manera muy especial al doctor David Sánchez al doctor Julio Bueno al doctor Carlos a la doctora Patricia que son aquellas personas que es del movimiento Yo Soy Médico 17 que nos prestan su plataforma de Facebook para transmitir simultáneamente hoy por motivos técnicos no logramos esa conexión pero a partir de mañana estará esta plática disponible en su Facebook también en el Facebook de Médica Legal Center igualmente en este Facebook se publicará las medidas de cómo utilizar estos equipos de protección personal porque como nos comentaba el doctor Héctor Gallardo Rincón el día lunes que fue nuestro expositor que es el director de operaciones de la Fundación Carlos Slim para la salud nos comentaba un detalle muy importante que no bastaba con tener estas medidas de seguridad sino que había que saberlas utilizar y que veíamos que un alto porcentaje de los médicos al no saberlas utilizar se contagiaban luego entonces la importancia de poderlas utilizar subiremos un video que establece que se capacita cómo utilizarse cada medida y bueno pues muchísimas gracias le reitero nuestras redes sociales Instagram Facebook y Twitter Abraham Davila R o Médica Legal Center muchas gracias a todos nos vemos el día de mañana y con temas actuales de interés el lunes martes serán de COVID-19 muchas gracias doctor Maríñal Arena gracias gracias